Elisa Gutiérrez es directora del Taller Protegido, nos va a hablar de una campaña de recolección de plástico que están llevando adelante, así que Elisa, bienvenida, informadísimas, aquí a la radio del canal de Leco te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poquito de esta iniciativa, a ver, particular, porque bueno, trata de darle un impulso aunque esta es una actividad que ustedes ya vienen realizando desde la entidad, por supuesto. Sí, es una actividad que hace muchos años que estamos realizando, pero bueno, siempre es bueno reforzar un poquito para que llegue más plástico y que la gente se anima a separar en destino y que nos lo pueda alcanzar. Y además de hacer la campaña para que llegue plástico, queríamos llevar un poco a concientizar a la gente de qué plástico sirve y qué no. Ajá, muy bien. A ver, empecemos por eso. ¿Cuáles son los plásticos que podemos llevar al taller protegido y a la otra dirección que ya nos vas a recordar? Sí, bueno, nuestras dos sedes son la que todos conocen, la de 25 de mayo 339, y donde está la planta compactadora es Aeronáutica Argentina y Chapaldejú. Bien. Esos son los dos lugares. El tipo de plástico que nosotros necesitamos para compactar y después luego comercializar es todo lo que tenga que ver con el PET transparente. El PET transparente le llamamos a las botellas de gaseosas, de agua, de agua saborizada, todo lo que es transparente y lo que tiene de color verde, color azul, pero bueno, todo lo que tenga que ver con gaseosas y aguas. Bien. Realmente. Es conveniente, perdón, para aquel que, bueno, quiere organizarse y llevar, ¿es conveniente separarlos, aplastarlas, sacar las tapitas? Sí, a veces la gente se cree que por ahí los necesitamos enteros y bueno, no, si es aplastado a nosotros nos hace un favor. Claro. Y si la tapa está separada también en otro, en una bolsa, mucho mejor. Y sacarle todo lo que es el papel, digamos, el... No, no, eso no hace falta, no hace falta. Bien, bien. Después otro tipo de plástico es todo lo que tenga que ver con el material que se descarta de los artículos de limpieza. Un plástico más duro. Claro. Unos son amarillos, otros son blancos. Pero bueno, todo ese material más duro también lo utilizamos, los compactamos. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, no sé, potes de yogur, de queso crema, ese plástico blanco duro? No lo comercializamos y lamentablemente llega mucho, pero eso lo desechamos porque no tenemos un comercio directo. Ajá. ¿Qué otro tipo de plástico no? No, vamos por la negativa ahora. Claro, sí. Otro tipo de plástico no, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el descartable de las comidas. Ah, bien. Las bandejitas, los vasos, los cubiertos. Eso no. No. Bien. Por supuesto, lo que solicitan también es que todos estos potes y estas cosas estén limpias, ¿verdad? Claro, sí, lo más higienizado posible, ya que he manipulado, más allá de que son personas con discapacidad, somos seres humanos y, bueno, necesitamos cierto cuidado, ¿no? Claro. A veces escucho a la gente de la recolección que piden que nos pongan elementos cortantes y nosotros a veces recibimos elementos cortantes, elementos basura mezclados con el plástico, entonces por ahí un poco entrar en conciencia de que lo que llega, que llegue en buen estado. Exactamente. ¿Cómo es el proceso que ustedes tienen allí? Bueno, hacen una especie de reducción de todo lo que llega, lo llevan, ¿cada cuánto? En realidad, ahora estamos trasladando desde el 25 de mayo a Aeronáutica Argentina, bueno, nuestro vehículo, así que lo tenemos que hacer bastante seguido porque el vehículo es chico. Y después, bueno, Punto Limpio está trayendo dos o tres veces por semana a nuestra sede. Y eso, una vez que se compacta, sé que esa compactadora, bueno, realmente es muy cara, que por suerte la tienen ustedes, ¿ese material se envía a dónde y, bueno, cuánto se necesita para poder juntar un poco de dinero? Y en realidad lo que necesitamos es armar 200 fardos, cada fardo lleva 500 botellitas, por lo tanto, bueno, son un montón de botellas. Claro, claro. Pero necesitamos para llenar un vagón porque es trasladado por el ferrocarril hacia Buenos Aires, a una empresa que lo comercializa. Bien. Y cada fardo, perdón, cada fardo de que lleva 500 botellas, ¿cuánto se paga eso en destino? Y yo individualmente no te puedo decir el problema. Por 200, claro, por la cantidad que ustedes suelen llevar, ¿qué monto reciben? Por la cantidad de 100 son aproximadamente 100.000 pesos. ¿Cuánto, perdón? 100.000 pesos. 100.000 pesos. Pero hay que llenar todo un vagón, claro. Pero hay que llenar, ya te digo, cada fardo, 500 botellas y necesitamos 200 fardos. ¿Y en cuánto tiempo logran recolectar todo eso? Y ahora en tiempos de pandemia, obviamente tardamos mucho más porque, bueno, prácticamente lo hicimos el personal supervisor y directivo que trabajamos mientras los chicos no están. A partir de esta semana, por suerte, empezamos a trabajar bajo un protocolo con un grupo reducido de operarios, así que eso nos va a facilitar que la cadena sea más corta. Pero generalmente tardamos un mes, en tiempos normales, un mes tenemos que sacar un vagón. Claro. ¿Y qué dicen los chicos que han podido regresar a trabajar allí? ¿Qué han contado? ¿Se volvieron con felicidad, con miedo, con cuidados? Cuidándose, pero están muy contentos, muy contentos. Sí, claro. Después de tres meses prácticamente sin salir de sus hogares, venir a trabajar, que esto es prácticamente una parte de su vida. Lástima que son pocos, ¿no? Porque son grupos de seis. Claro. Tenemos sesenta y seis. Pero bueno, los vamos a ir turnando cada catorce días. Trabajan catorce días, catorce días en cuarentena y los vamos a ir turnando. Claro. Bien. Bueno, vamos a repetir los lugares y específicamente en qué horario ustedes recepcionan estos envases y estos elementos, Elisa. Estamos, como dije antes, en 25 de mayo, 339 y ahora en tiempos de pandemia estamos de nueve a catorce horas. Bien. Y en la planta compactadora tenemos un horario más extenso, de nueve a dieciséis horas. Bien. O sea que en cualquiera de las dos direcciones se puede acercar los materiales que específicamente nos detallaste y por supuesto... En este momento estamos de lunes a viernes. Ajá. Y en buenas condiciones, ¿no? Recordar es claro. Lo más limpio que se pueda, ¿no? Sabiendo que el que recibe también lo tiene que manipular. Elisa, te agradecemos muchísimo esta charla con la tele y la radio del eco. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Gracias. Buen fin de semana. Bien. Bueno, a juntar, ¿eh? A juntar botellitas. Elisa Gutiérrez, directora de Taller Protegido, con esta iniciativa que la tienen siempre, ¿no? O sea, cuando funciona normalmente es un lugar de acopio, pero bueno, están necesitando que por estos meses en que no estuvieron trabajando, que la gente acerque estas cosas que se desechan y se reciclan. Así que muy bien. Así que muy bien.